Alegría De corazón creyente Virgen y creyente Confío en Tu intercesión Ave María Oh Madre mía De ver� ro De corazón Ten a timente Virgen creyente Confío en mi tercesión Jamás y nunca se oirá Que hayas dejado abandonado Algún hijo en su plegaria Porque eres fiel madre de Dios Y nos llevas de la mano Hasta la morada santa Aploda con fuerza a su madrecita ¡Alegre se! Ave María Ave María, oh madre mía Yo te venero de corazón Reina clemente Virgen creyente Confío en tu intercesión Ave María, oh madre mía Te venero de corazón Ave María, oh madre mía Virgen creyente Confío en tu intercesión Conserva con tu imagen con amor Que recuerda que eres vos La que pisa la serpiente Rezo el rosario sin pal Pongo flores a tu altar Que llevo es la serpiente Ave María, oh madre mía Ave María, oh madre mía Que te venero de corazón Reina clemente Reina clemente Virgen creyente Virgen creyente Confío en tu intercesión Que viva la Virgen Ave María, oh madre mía Aplauda con fuerza María Santísima ¡Vamos!